Vamos a conocer un proyecto muy bonito que ha puesto en marcha, se llama Pequeñas Semillas. Se trata de una alternativa social a las escuelas infantiles en un entorno mucho más familiar, tan familiar como su propia casa, Imanol. ¡Bienvenidos! Gracias, bien hallados. Así es, muy bien, está escribiendo Noelia cómo se va a llamar esta alternativa a las escuelas infantiles y ahí estamos viendo Bienvenidos a Pequeñas Semillas, el nombre de este proyecto que sale del corazón de Noelia y que está muy ilusionado, ¿no? Buenas tardes, Noelia. Buenas tardes. Bueno, lo primero, para que a la gente de casa se le quede claro, ¿qué es esto de alternativa a las escuelas infantiles? Bueno, pues a ver, te cuento. Es una alternativa a las escuelas infantiles. Lo que se trata es que los niños vengan a un hogar, se sientan como en su casa y no en un espacio en el que ellos se pueden sentir un poco fuera de su sitio. La idea es que ellos vengan aquí, estén, pues la que te decía, como estén en su casa y... Y aquí se ve, Noelia, por ejemplo, que estamos en el garaje de tu casa, ¿no? Nunca mejor dicho, me siento como en casa. Entonces, si vienen los niños, pues se sentirán más cómodos, ¿verdad? Claro, la idea de hacerlo aquí fue, pensamos abrir una habitación arriba, que era una de las habitaciones que nos quedaba libres, pero durante el confinamiento con mis hijos, los días que podíamos jugar fuera, estábamos fuera, y los días que hacía mucho frío jugábamos aquí dentro. Pero, ¿qué pasó? Que vimos que lo disfrutaban tanto y tenían tanto espacio aquí que cuando ya se nos ocurrió el tema del proyecto dijimos, Jolín, pues qué mejor que adaptarlo, adecuarlo todo para que pudieran estar y disfrutar. Este sitio es que va a ser para ellos, es que para hacer actividades, talleres, para que jueguen, que se desarrollen, para ellos. ¿Para qué tipo de niños sería? Vamos, si te parece fuera, porque claro, como cualquier escuela, guardería, tiene también su patio, ¿no? O su recreo, que es a dónde vamos ahora. Sí, claro, tenemos un jardín y en el jardín tenemos la zona de huerto, que la verdad que es un espacio que a mis hijos les gustaba un montón y dijimos, Jolín, que mejor que para que estén los chiquillos aquí, que vean a la vez que ellos crecen, que vean cómo cuidar las plantas, las semillas, que ahora en invierno a lo mejor es un poco más vegetal, pero en verano pues sale su flor, sale su fruto, va cambiando de color, ellos mismos los iban cogiendo, así que cuando empiecen aquí los niños en septiembre pues harán lo mismo también, los irán cogiendo ellos. Noelia, una educación de 0 a 3 años y tú eres especializada, estás en la enseñanza Montessori, en el Montessori método, ¿le he dicho bien? Sí, sí. Método Montessori, vamos a dejarlo claro. Dinos qué significa esto, qué es. Bueno, yo soy guía Montessori. Una guía Montessori es la persona que orienta al niño, que le deja un ambiente preparado para que él pueda desarrollarse sin ponerle trabas, si el niño quiere pues coger un lápiz y le cuesta tres veces tres caídas, pues el niño tiene que llegar al lápiz pasando por esas tres caídas, si no el niño eso no lo consigue. Entonces se trata de eso, de estar ayudando, de estar ayudándolo. Los niños tienen ganas de estrenar ya pequeñas semillas, bueno, tenemos que decir que son futuros, bueno, no, son los niños de los vecinos y los hijos de Noelia y que están un poco pues disfrutando de pequeñas semillas, claro, y de la tele que también es algo atractivo, ¿no? Sí. Me comentabas el método Montessori que te hemos cortado. Sí, pues eso nada, que era ayudar a los niños a que se lleguen a desarrollar, pero por ellos mismos. Nosotros les brindamos los materiales y ellos por ellos mismos tienen que desarrollar dentro de, pues claro, de las posibilidades que ellos tengan. Lógicamente si veo que se va a caer, pues le voy a ayudar. Pero es para que ellos lo vayan haciendo ellos solos, lleguen a esa conquista de la independencia. Muy bonito también que me ha gustado, se llama Pequeñas Semillas. ¿Por qué este nombre? Se llama Pequeñas Semillas por el huerto. Como te he comentado, a mis hijos les gustaba muchísimo el tema del huerto y la idea que tenemos es que cuando un niño empiece aquí vamos a plantar un árbol, una melia, que es un árbol que aguanta tanto invierno como verano, él la irá cuidando, le pondremos un macetero con su nombrecito y tal, y entonces ellos la irán cuidando hasta que cuando ellos se vayan de aquí y se vayan a casa, al cole, a donde tengan que irse, se lo llevarán a su casa y ellos verán que lo hacen con él, lo plantan en otro sitio o lo que ellos quieran, vaya. Entiendo, Noelia, que es algo simbólico, ¿no? Sí, es algo simbólico, igual que el árbol, cuidaremos el huerto, tengo aquí la manguera para que lo rieguen, ellos verán que crecer los frutos, cogeremos, los comeremos. Oye, Noelia, pues tiene muy buena pinta cuándo se va a estrenar esta alternativa a escuelas infantiles para que todo el mundo desde casa, si le interesa este tipo de educación alternativa, se entera y te llame. Pues llevamos idea de empezar en septiembre, pero como está prácticamente ya, si las familias que matriculan a los niños quieren empezar en mayo, pues empezaríamos en mayo, por eso no hay ningún problema. Noelia, muchas gracias y suerte en este proyecto que sales del corazón, que por tus palabras se nota, ¿eh? Muchas gracias. Suerte y enhorabuena, gracias. Gracias.